La cuca, la cuca, la cuca, cucaracha, la cuca, la cuca, la cuca Y bueno, me preguntaron que qué opinaba yo acerca de lo que ya ha dicho el pelito este El mosquito, la cucaracha, el piojo, el zángano, esa vaina, esa vaina, esa vaina Mi humilde opinión es que tú no puedes llegar a un lugar, por ejemplo a Cartagena Y decir que si te encuentras a un costeño lo vas a encender a patada ¿Cómo vas a decir una vaina a esa? Eso no se dice, no se dice papi Bueno y ahora otra cosa, eso que les empagaron una piedra al vidrio y se lo rompieron ¿Tú qué más puedes esperar? Si te metiste con un costeño, el mamá te respondió papi La gente de la costa es gente bacana, chévere, folclórica Pero si te meten con ellos también papi, llevan para lo que sea papi, porque somos así Moraleja, moraleja, los que están quietos se dejan quietos No hagas con los demás lo que no quieres que hagan contigo papi Te lo digo yo, el man del vacile, te gusta, dime si te gusta Bueno, vacílatelo loco, ¿qué? Playa, brisa y mar, es lo más bello de la tierra mía Tierra tropical, con un ambiente lleno de alegría